Diseño de vestuario nos acerca a nuestras raíces para reconocer nuestra identidad Diseño de vestuario me da las mejores herramientas para competir en el mercado de moda internacional y nacional Creamos productos, servicios y experiencias En diseño de vestuario puedo hacer realidad mi sueño de crear mi propia marca Creadores de vestidos, creadores de mundos Creadores de vestuario me da las mejores herramientas para convertirnos en el mercado de moda internacional y nacional